Se jugó la jornada 4 en la Liga Futve y aquí están los detalles en el Reporte del Deporte. En Valera el Caracas mantiene el liderato con 10 puntos tras empatar contra Urillano sin goles. Los de Valera ocupan el puesto 17 con 2 puntos. El Zamora es segundo con 10 puntos tras vencer 2 por 0 en Pueblo Nuevo al Deportivo Táchira que cayó 2 puestos y ahora es décimo con 4 unidades. El Deportivo Lara es tercero también con 10 puntos luego de ganarle por la mínima en Maracay a Laragua Fútbol Club que es octavo con 6 puntos. El Atlético Venezuela ocupa la cuarta casilla con 10 unidades. Le ganó 0 por 1 en Puerto Daza a Mineros que es puesto 12 con 3 puntos. El Monagas Sport Club ganó en casa 2 por 1 a Yaracuyanos. Los de Maturín son quintos con 10 puntos y Yaracuyanos penúltimos con 2. El sexto puesto con 7 puntos lo ocupa Estudiantes que goleó en el Soto Rosa a Carabobo 4 por 0. Los del Cabriales cayeron al noveno lugar con 5 puntos. Subió 4 puestos y ahora es séptimo con 6 el Deportivo La Guaira que ganó 2 por 0 al Portuguesa. Los llaneros en la casilla 11 con 4 puntos. Metropolitano ganó 2 por 1 al Gran Valencia Maracay. Los capitalinos puesto 13 y los del centro en el decimoquinto puesto. 2 por 1 también ganó el Zulia Fútbol Club Valdala. Los maravinos en la casilla 14. Los orientales en el sótano. La jornada de descanso fue para Academia Puerto Cabello que es posición 16 con 2 puntos. El reporte del deporte, Liga Fútbol, jornada 4, presentado por... Optica Wilson es atención, calidad, servicios, tecnología y las mejores marcas. Como vendemos lentes, vendemos salud visual.